... ...Villaviciosa de Odón ha acogido por séptimo año consecutivo... ...sus tradicionales jornadas deportivas escolares... ...con una participación cercana a los 1.500 alumnos... ...procedentes de diferentes colegios del municipio. Como es lógico, ahí estuvieron también los alumnos... ...de nuevo colegio Casbi, desde segundo de educación primaria... ...hasta primero de educación secundaria... ...que disfrutaron y mucho... ...de las diferentes modalidades deportivas... ...que se presentaron a los alumnos. Y es que siendo como era una actividad de participación... ...se llevaron a cabo deportes de equipo... ...como el Kimball, el Unihockey o el cesto móvil. Además de juegos alternativos, ginganas, carreras de relevos... ...y pruebas de habilidad o coordinación... ...todas ellas adaptadas a las distintas edades de los alumnos. Una experiencia que entusiasmó a todos por igual... ...en la que no solo se buscó la promoción de la práctica deportiva... ...también la participación y la convivencia... ...con otros centros del municipio. ... ... Gracias por ver el video.